Hoy me encuentro en Médicos y Estética, ubicado aquí en la calle Esperanza 184, en el corazón de Miraflores, y hemos venido a buscar a la doctora Gisela Martínez Castro. Hola, chicas. Hola. ¿Se encuentra la doctora? Sí, claro. Entonces vamos a ver si me recibe ahorita. Acompáñame. Ahí está. Hola, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos entonces al consultorio para hablar sobre algo muy importante. Me encuentro ya en consultorio con la doctora Gisela Martínez Castro. Ella es médico cirujano, especialista en medicina estética, a quien le vamos a preguntar varias cositas. ¿Cómo está, doctora? Hola, Yanni. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. Sobre todo preguntar algo que a todos nos interesaría saber sobre el Botox. ¿La aplicación del Botox se realiza siempre con fines estéticos? Así es. Se realiza con fines estéticos, pero también tiene uso médico. El uso médico se usa mucho en casos de cefalea y migraña, en casos de bruxismo, personas que tienen dolor a masticar o al dormir, y también hiperhidrosis. En el caso de estas que ha mencionado, doctora, ¿la aplicación se realiza en zonas específicas? Sí, se localiza en zonas específicas. Por ejemplo, la cefalea tiene un punto temporal, también la fuente del entrecejo, va a mejorar bastante el dolor de cabeza. En la hiperhidrosis también, lo que son manos, lo que son axilas, y en el bruxismo también la región malar. Así es. Ahora, ¿estas aplicaciones se realizan con el mismo tiempo que se realiza cuando uno se aplica para el fin estético? El tiempo de duración va a depender de cada persona. Está entre tres a seis meses. Si es estético, va a durar un poco más, pero si es por problemas de cefalea o bruxismo, cada tres meses. Doctora Gisela, el Botox, cuando uno se lo aplica, a veces hay cierto temor, ¿no? Y la gente todavía lo tiene. ¿Deforma, altera? No, el Botox no deforma, no altera, para nada. Yo lo uso, yo lo tengo, así que no es mi cara que esté falsa ni de mentira. Es natural, se realza la belleza natural de las personas. Y manos entrenadas nunca va a paralizar, lo que va a hacer es relajar. Un relajamiento natural de los músculos faciales para suavizar la mirada. Perfecto. Ahora, aquí en el Centro Médicos y Estética, ¿qué otros tratamientos realiza nuestra cirujana, la doctora Gisela Martínez? Aquí en Médicos y Estética, realizamos tratamientos de medicina estética. Hacemos lo que es láser, ácido hialurónico, vitamina C, todo lo que es santidad. Y también hacemos tratamientos corporales, también hacemos lo que es masoterapia, masaje, en realidad todo tratamiento de que es actualidad y vanguardia aquí, en cuenta, en Médicos y Estética. Perfecto. Entonces, si pudiera repetir, por favor, la dirección y cómo llegar. Sí, estamos en calle Esperanza, 184, oficina 4, altura de la cuadra 3 del Arco, en Miraflores. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana. Volvemos con más amigos.